Que pelotudo, no me dejes para mover Ojo que a la izquierda tenemos uno, ahí hay gente Bueno, ok Bien, boludo, agarra el arma que tenés ahí adelante, mía, esa, esa, agarrala, con la F No, no, ah, sí No, ¿qué dices? Ah, te la cago, te la cago el otro pelotudo Me la re cago, bueno, y decimos me cago la mía que la tiré sin querer No, pero te dio la misma que tenías vos porque él la... es como que él tenía la misma que vos y la quiso cambiar por la mía Pasa que vale más el arma, entonces te conviene agarrarla Sí Y el vuelo te la ha dado, boludo Sí, no, no me preocupa porque vengo bien económicamente, pero... Sigo con la Spectre Lo que tiene la Spectre es que no podés disparar a distancia ¿Entendés? Es como que tenías que estar medio cerquita Es como que tenías que estar medio cerquita Es como que tenías que estar medio cerquita Baja, me reboto la granada A mí no, qué onda Juan Ah mío, qué onda Juan ¡Suscríbete al canal!